Yo realicé cuanto quise en los límites del suelo y subí cantando al cielo donde no hay quien improvise. Una décima le hice a San Juan a mi llegada y sin ponderarte nada, fue tanto lo que gustó que hasta Dios se levantó tarareando mi trovada. Controversias que manda el resobo, tanto anda sobre las salas de un vino en un puaté que en el huino contradicciona la oferta que abre la invisible puerta de música al tambecino, Guacanayara. Ay, palmarito, cuando yo me esté muriendo, ven, prieta y dame un besito. Mi saludo especial para todos los amigos de las fiestas campesinas. ¿Todo listo? Nos vamos de parranda con Centrovisión, 27 minutos cargados de música guajira y la excelente controversia entre poetas. Nos encontramos en la biofábrica ubicada en el Consejo Popular Tres Palmas del municipio de Cabayguán. Los próximos 27 minutos estaremos conociendo sobre su quehacer. Acompáñenme. Acompáñenme. Mi guajira besos de chitarme Yo voy a cantar Mi guajira besos de chitarme ¡Atención! Vengo de donde la palma Y el racismo como arrete Y tu venga caballete De lobo y oseca Vengo de donde nace La más de los verdes La blanca Y el Que me acompaña el camino Para que hasta aquí llegara Y a mi pueblo le encantará Y el género también El estudio de Alvaro Jiménez El alegre Guajarano Camacho Para entenderlo Cada vez que el año viene Música 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 Señora Señora Que quiero pertenecer a su historia Señora Quiero un favor de su persona Ven y arranca de mi alma esta soledad que me derbora Ay señora Sé que solo tú serás en mi vida La alegría es la paz Mi compañera Porque quiero que seas Mi gran señora Señora Cuéntame de esas cosas de la vida Del amor, del dolor y de las rosas Porque quiero pertenecer a su historia Señora Quiero un favor de su persona Ven y arranca de mi alma esta soledad que me derbora Ay señora Sé que solo tú serás en mi vida La alegría es la paz Mi compañera Porque quiero que seas Mi gran señora Llora Llora Música De chaleco Y regresé en el erizo No Parece que alguien lo hizo para enseñarme a penar Pues no hice más que llegar Metí los pies en un arco Caí sentado Y de un charco me tuvieron que sacar Por fin a la casa entré Por fin a la casa entré Me dieron un taburete sin fondo Puse un cachete Y a un horcón me recorté Y cuando me acomodé Di un tremendo resbalón Me desprendo del horcón Y caigo arriba de un banco Me doy un golpe Y me arranco un bajo del pantalón Agoyonado me vi con deseos de morirme Y puse la espalda en firme Sobre un horcón de jiquí Risas burlonas ahí por el caso lamentable Y yo comiéndome un cable Porque verdaderamente el aspecto del ambiente Era muy desagradable Mira Allá una chismosa puesta El altar por la otra esquina Y un aparador en ruina Con cuatro pomos a puesta El director de la fiesta Un viejo de alma guajira De esos que beben engüida chupones Al calazupé Que yo lo califique como el rey de la mentira Un viejo haciendo una gracia Otro viejo calvo, sordo, barrigón, bajito y gordo Enamorando a Anastasia A mí para más desgracia Me cayó al lado un perrito Que estaba el animalito Por el pulguero molesto Que a mi juicio Tenía puesto un ventilador chiquito Tumba un ratón, una vela Se formó un lío espantoso Y un muchachito mocoso Dando gritos por la abuela Apagaron la candela Y como que echaron agua No hubo hormigas Y de agua a la gran pulga Ni chinche Que no formara el berrinche Y saliera de la llave Yo me paré para irme Pero entonces una vieja se me prende Y no me deja ni siquiera despedirme Me dijo A mí usted tiene que oírme Aunque más nunca me trate Marcharse Qué disparate Usted no se puede ir Si vamos a repartir enseguida el cocholate Yo me quedé por prudencia Reconociendo el abuso Porque la vieja me puso Como un niño en penitencia Allí espere con paciencia El chocolate bendito Cuando me dijo bajito Otra vieja delgadita Joven Perdona la jicarita Que le falte un pedacito Yo me tomé la mitad Y dice otra vieja alta Señor Aquí no hace falta cumplido de sociedad Repíteselo piedad Y vuelve a estar repleta Aquella jícara prieta Con un chocolate claro Que si no me lo disparo Ella me da una galleta Me recorté una pared Igual con una calandraca Y dice otra vieja blaca Tomé el chocolate usted Repítese los Mercedes Dije Vieja que va Tomé el chocolate ya No le deje para luego Y ese si no me lo pego Un jícarazo me da Cuando me iba a marchar Dice la vieja Lucía Marcharse Que volvería No se puede usted marchar Quiere volver a tomar Le dije Ni aunque me mate Formaron el gran debate Y en nombre de Santa Marta Me dispararon la cuarta jícaro de chocolate Beber más no era mi anhelo Y dije bueno hasta aquí No bebo más Ya bebí Me le tiré en el suelo Ay hijo Me arrastraron por el pelo Me retorcieron los brazos Me dieron cien mil diandazos Me hicieron una papilla Me tiraron de rodillas y me dieron jicarazos A las tres de la mañana Aprovechando un descuido Dio un brinco Y cargo prendido El marco una ventana Se cayó una palangana Y un tibol viejo que había Oye Y si no la llego a mí A que se la come corriendo Allí estuviera bebiendo chocolate todavía Nos encontramos en el área de adaptación de la biofábrica ubicada en el Consejo Popular Tres Palmas en el municipio de Cabayguán Para mí es un placer conversar con su director Hilario Elzo Barceló Cañizares Muy buenas tardes y bienvenido de Parranda Buenas tardes ¿En qué consiste esta biofábrica, este lugar donde nos encontramos ahora mismo? Bueno, la biofábrica Decirle primero que es un establecimiento de la De la UB Productora y comercializadora de semillas antiespíritu Y La actividad fundamental nuestra es la producción de vitro planta de plata Que en estos momentos no estamos produciendo porque estamos inmersos en un proceso de De reparación o de mantenimiento constructivo A pesar de esto, los trabajadores nuestros no han dejado de trabajar Nos encontramos inmersos en otras tareas como es los semilleros Aquí donde nos encontramos en el área de adaptación, hacemos semilleros de tomate, semilleros de frutabomba, semilleros de ají, semilleros de lechuga como pueden observar Y un grupo de tareas más colaterales que hacemos aquí Hoy no estamos sembrando la vitro planta a pesar de que cumplimos parcialmente el plan de producción Ya que era responsabilidad de otras biofábricas suministrarnos para nosotros cumplir el plan de producción Pero ha sido un poco imposible por un problema de limitación de las biofábricas que hoy tienen en el país Y no se ha podido cumplir el plan al 100% En este 2021, ¿cuáles son los objetivos que tiene trazado la biofábrica? Bueno, en el 2021, en primer lugar, que se ponga en funcionamiento el área de producción en vitro Que a través de que al momento que entre ya el equipamiento que le hace falta a la biofábrica Pues se discutirá un plan para ajustar de acuerdo al momento en que esté Y ya comenzar el funcionamiento de la biofábrica a toda capacidad La biofábrica a nosotros tiene una capacidad de producir en el año 500.000 vitro plantas Es la producción del año, ¿ves? Que hay que ver en el momento que entre el equipamiento, en el mes que entre Que no depende del equipamiento Hay un grupo de equipamiento que no depende hoy de nuestro país que es importado Y hay que esperar ver porque entre ese equipamiento A partir de ahí, bueno, se discutirá el plan Y a partir de ahí, bueno, pues comenzaremos a producir lo que es la vitro planta Es bueno destacar la biofábrica Una de las cosas fundamentales es que la vitro planta es una semilla con calidad Que sale de primera vez con buena calidad Pues me resta desearle muchos éxitos a usted y a sus trabajadores Felicidades Nosotros seguimos de parranda y por Centrovisión Arriba Gavino Ahora sí lo vamos a mover Ahora sí, para que lo respete Ahora sí Herrera vuelve a soltar el sinsonde de la mente En una lucha caliente con potencia popular Que yo te voy a esperar Como este pueblo de aquí Sabiendo que soy así, dulce como miel de abeja A ver si encuentro una vieja que se haga cargo de mí Si quieres tanque de cola engrasar tu maquinaria Si quieres tanque de cola engrasar tu maquinaria Lígate a la secretaria que me ha dicho que está sola ¡Vamos! 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 No sé si la secretaria me acompañe en el camino Pero soy un gallo fino con muy buena maquinaria ¡Vamos! 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 la cocinera Si agarro la cocinera que no tiene un cuerpo viejo Si agarro la cocinera que no tiene un cuerpo viejo Tú sabes que no le dejo ni una rapa en la cartera Yo si estoy hecho una fiera y no tengo el cuerpo nulo Y tú que te crees chulo en radio y televisión estás igual que el tifón aguantando igual que un muro Esa es tu equivocación Siempre estás equivocado Esa es tu equivocación Siempre estás equivocado Porque estoy bien preparado y no soy como tifón Yo te hago la aclaración Y mírame frente aquí Que después que yo entre allí Y no me quede ni un hueco Te preguntaron en el eco Y me voy con Municidio Él se llevaba a Municidio y se traslaba a otra tierra Como va a ser una guerra Como va a ser una guerra Como un revolvito así Desde que lo conocí El tomacalto de Quentenca Mejor te ligas, Olenca Que tu mujer sustituya Aunque ya la palma tuya No le queda ni una pinta Herrera, ya nos marcamos Marca el reloj, su momento Herrera, ya nos marcamos Marca el reloj, su momento Pero sin embargo Hay un aliento Aquí todos conformamos Es verdad Que ya nos vamos Tenemos que terminar Ahora vamos a tronchar Payasadas y rutinas Y vete para la mina Que es donde tiene que estar Y en Deparranda Es un gusto conversar Con Alexis Rodríguez Herrera Él es el jefe de producción De la biofábrica Muy buenas tardes Y bienvenido Deparranda Alexis Alexis, vamos a hablar Específicamente Del autoconsumo Que tiene presente Acá la biofábrica ¿En qué consiste? ¿Cuántas hectáreas de tierras Están dedicadas A este autoconsumo? Bueno El autoconsumo Fundamentalmente Es como se dice Es el autoconsumo De los comedores De la empresa La biofábrica Y con nosotros Le vendemos a los trabajadores Y apoyamos a la comunidad En las tiendas Contamos con nueve hectáreas De tierra Siete cosechables Y dos que tenemos De potrero Para cría de carneros Que también Es parte del autoconsumo Que es para comedores Y en casos específicos Por ejemplo Cuando hay algún enfermo O algo de eso Se les Los cultivos Que tenemos plantados Hoy Es yuca Que tenemos Yuca en producción Este campo Y aquel otro Yuca recién sembrada Que vamos manteniendo Como una escalera De producción Y tierra preparada Para seguir sembrando yuca Tomate En varias fases también Tomate como ven Este Que ya está casi en producción Y en demás Fases de eso Tenemos abajo Boniato En producción Y en otra fase De ciclo Plátano Macho Y de fruta Y frutabomba Que bueno Nos dañó un poco El ciclón Pero para el objetivo Que el objetivo Es el dulce De los comedores Todavía Mantenemos Y Así Seguimos preparando Tierra Y manteniendo Para seguir El ciclo De cosecha Y demás Y cuántos trabajadores Se dedican precisamente A trabajar En este autoconsumo Cómo vinculan Las labores propias De la biofábrica Y del autoconsumo A la vez Bueno Hoy por hoy Como tenemos la biofábrica Lo que es dentro No está funcionando Porque está en reparación Nos combinamos Casi todo Donde haga falta Trabajar Nos apoyamos En ambas partes Que por eso Tenemos los resultados Que tenemos Porque tenemos Fuerza de trabajo Para trabajar En ambos lugares Y mantenemos los cultivos Así de esa forma En total Somos 27 trabajadores De los 27 Más o menos Casi siempre Habemos 10, 12 Directos a la agricultura Y los otros Los tenemos allá arriba En las preparaciones De canteros Bueno Que también es agricultura Pero bueno En las cámaras De allá arriba De endurecimiento Que es la que utilizamos Como para semillero Y demás Producción El vínculo con la comunidad Vamos a hablar un poco De cómo se desarrolla Este vínculo Y cómo ustedes apoyan También a la comunidad Bueno Nosotros apoyamos A la comunidad A ver Cuando Sacamos Por ejemplo Yuca Llevamos a la tienda Para apoyar Ahí al El vínculo Con la comunidad Es bueno Porque bueno Si nos necesitamos Cualquier cosa Ellos nos apoyan También Que no es Que sea de un solo lugar Nos apoya La comunidad Y nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Leicin Entonces Por compartir Su tiempo Con nosotros Seguimos de parranda Y por Centrovisión Se acabó A bailar A bailar Guajiro ¡Vamos a la tienda! Que están bailando, que están bailando, que están jugando Ay, la perrata se va agotando La guitarita ahora, chicos, que están bailando ¡Vamos! 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 La guitarita ahora, chicos, que están bailando Esa es la suya, el guay, el olivo Yo me he encontrado y me he esquido el rumbo La guitarita ahora, chicos, que están bailando Que están bailando, que están jugando Ay, con los campos me voy bailando La guitarita ahora, chicos, que están bailando ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Que están bailando, que están jugando Ay, con los campos me voy bailando La guitarita ahora, chicos, que están bailando Un trajito Me quiero que me muero La guitarita ahora, chicos, que están bailando Que están bailando ¡Vamos!